Para realizar mi sueño que haré Por donde comenzar, como realizaré Tu tan lejano amor, lo único que sé Es que ya no sé quién soy, de dónde vengo y voy Desde que te vi, mi identidad perdí En mi cabeza está, solo tú y nadie más Me duele al pensar que nunca me hacerás De mi enamorarte Mira que El día que de mí te enamores yo Voy a ser feliz y con puro amor Te protegeré y será un honor Dedicarme a ti, eso quiera Dios El día que de mí te enamores tú Voy a ver por fin de una vez la luz Y me desearé de esta soledad De la escritura y tú Ese día que tú de mi amor Te enamores, tú veré por fin De una vez la tú de mi amor Te enamores, tú veré por fin Te enamores, tú veré por fin Te enamores, tú veré por fin